pueden llegar en lancha también desde caleta se puede medir en lanchita de esas que traen su cristalcito para ver la virgencita y llegan hasta acá como que no claro se pasan por el canal de panamá y esta vez vamos a hacer nuestro vídeo de el hotel real in cancún desde la cadena de camino real y quinta y me parece de hecho creo que de ahí viene el nombre real in este hotel está muy cerca de estos grandototes ríos está digamos que en una de las extremos de la zona hotelera aquí en cancún para allá está lo que vendría siendo toda la zona hotelera de este lado ya es la salida hacia el centro todavía quedan algunos hoteles y este pero prácticamente ya estamos en la orilla y hacia allá están todos está ya saben el presidente está el coco bongo está la isla está todo esto para allá de este lado prácticamente ya nada más es unos ferries me parece que por ahí vi una y un este y prácticamente ya es la orilla para ya ir hacia el centro y vamos a grabar nuestro vídeo del real in esta es la entrada principal del real in vamos a grabar nuestro vídeo gracias este es el hotel esta es la recepción tenemos aquí un cafecito incluso tienen su star box aquí adentro es una de sus amenidades amenidades yo puedes comprar aquí tu star box este es yo creo que de la parte más padre que me gusta del hotel el restaurante si a pie de a pie de laguna este lado tenemos la alberca acá hay unas mesitas para tomar un café vamos a ver las mesitas acá hay baños una salita aquí está lo que es la alberca una terraza por allá se va el gimnasio ahorita vamos para allá estas son las mesas y aquí está la star box es ese de ahí entonces siguiendo el walking tour walking tour perdón una de las jardines la alberca las habitaciones y vamos a ver un poquito aquí el el harbour el muellecito ok no se permite nadar porque hay cocodrilos literal si nos dijeron que si había cocodrilos y aquí está lo que es la laguna de este lado está la laguna y del otro lado es el mar acá la zona hotelera de cancún aquí hay un área de que ahorita ahí pues estoy viendo que son como un un grupo no se alcanza a ver ahí snorkels yo creo que van a van a bucear alguna excursión alguna actividad de buceo les están dando las instrucciones pero están esas palapitas se pueden ocupar y de este lado está el gimnasio es un hotel relativamente pequeñín este con amenidades básicas pero en general bien en general bien vamos a ver de este lado ahí está el walking tour del hotel vamos a ver vamos a ver el gimnasio y la vista que tiene el gimnasio que rico tiene recondicionado tiene su propio bañito está de 10 y siempre está vacío pero la verdad es que está padre estar haciendo un poco de la ejercicia con esta vista creo que puede ser bastante inspirador ok seguimos dando el tour en el hotel en el hotel real in en la zona hotelera de cancún seguimos reportando y nos tocó la 411 ok vamos a dar el room tour ahí nos vemos unos detallitos como que como que no le echaron tantas ganas a la pintura pero este es otro detallito pero esos detalles son los que importan o no importan en bien o mejor forma pero bien esto miren esto me gustó que tiene aquí su contacto porque justito acabamos de de estar en el Radisson y este y fue y fue un este fue un problema porque no tenemos ni un contacto aquí donde está el buro estás aquí pues para cargar tu dispositivo ya todos somos dependientes de estas estas tecnologías entonces tenemos que ponerlo a cargar por allá entonces bueno en el Radisson aquí no es el caso entonces este detallito la verdad es bastante bastante bien que en la misma lamparita puedes conectar tu dispositivo y aquí en la comodidad de tu en la comodidad de tu camita estar cargando estar revisando todos tus contenidos y vamos a ver el desayuno que está incluido de aquí del hotel al menos miren el restaurante está bastante interesante una vista bastante chévere aquí ya tenemos de este lado la alberca de este lado el restaurante aquí está el buffet vamos a dar una vez el tour del buffet del buffet que hay tenemos por acá chilaquilitos huevo y frijol brócoli con puntas de filete papa y calabaza chichita jajaja hot cakes y waffles juguito gracias gracias pan fruta cereal gelapinita yogurt gracias y acá está la masa y esta es la vista pueden llegar en lancha también desde caleta se pueden medir en lanchita de esas que traen su cristalcito para ver la virgencita y llegan hasta acá como que no claro se pasan por el canal de panama porque si no no veo como seguimos reportando pues listo este nuestro veredicto pues no se resulta ser que no era buffet libre si no es un buffet de asistido y eso pues sí como que te rompe el encanto entonces no está tan no está tan padre y la comida híjoles el waffle pedí un wafflecito y la verdad estaba feo feíto la comida pues más o menos entonces pues el lugar sí el lugarcito para que desayunen aquí si está bastante 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 a gusto pero bueno seguimos explorando las otras áreas y esta es la vista de la habitación que están al final no se ve tan mal la verdad está tan ahí su vista bueno aquí está ya la avenida principal pero al menos si se alcanza a ver el mar ahí al fondito ese creo que es el río sí es el río y esta es la la vista de nuestra habitación y la la nos